hola familia moda guay te tengo un nuevo vídeo te voy a contar cosas que tu perrito odia y debes evitar ahora mismo el perro es el mejor amigo del hombre pero hay cosas de nosotros que ellos odian y aquí estoy yo para decirte que dice que conscientemente no nos damos cuenta de esto pero es importante que ahora que lo sepas no lo hagas con tanta frecuencia o quizá que lo evites lo principal son los abrazos sí aunque te sorprenda los perritos han aprendido a tolerar este gesto pero no significa que les guste en lo absoluto de hecho se sienten inmovilizados atrapados dominados y esto los hace sentir muy mal otra cosa son las palmaritas en la cabeza eso tampoco les gusta para nada otra cosa que los perros odian son los olores muy fuertes ya que ellos son muy sensibles a los olores muy intensos ya que su olfato es muy sensible por lo que no es de extrañar que lo pasen fatal con el ambiente que crean por ejemplo los productos de limpieza por la misma razón tampoco le gustan las colonias los perfumes nada de esto otra cosa que odia es que le soplen en la cara probablemente tú le echo esto a tu perrito y lo odian sé que quizás te causa gracia pero es algo que a ellos no le gusta para nada otra cosa que ellos odian y esto mucho de nosotros lo sabemos son los baños frecuentes al bañar a los perros lo metemos en un espacio reducido sin movilidad y se sienten muy abrumados los mojamos y a muchos de los perritos no les gusta el agua a otros sí a otros no y bueno el olor también de los productos tampoco le gusta entonces no es extrañar que a la mayoría no le gusten los baños repito algunos sí y otros no otra cosa es cuando llevas tensa la correa a los perros no les gusta nada la correa por varios motivos pero fundamentalmente porque les dificulta la exploración y el olfateo en la calle dos de sus aficiones favoritas tampoco les gusta nada llevarla puesta porque este gesto es un incremento de nivel de estrés se frustran y también al estar excitados al estar tan emocionados y no poderse mover tanto les causa demasiado estrés otra cosa que aunque no lo creas tocarles los bigotes lo odian agarrarle esos bigotes como como un gesto de cariño no les gusta porque les bloquea un poco la movilidad y sus sentidos principales además que si le tocan los bigotes todavía es peor ya que se ponen muy nerviosos otra cosa es apretarle las almohadillas de las patas no les gusta para nada las almohadillas de las patas son muy sensibles además que tienen cosquillas ahí y entonces puede ser muy irritante para ello otra cosa que odian y esto lo podemos corroborar todo es cortarle las uñas quizás también exista alguna excepción en algunos perros pero la mayoría de los perros odian esto y el motivo es que sus patas son muy sensibles otra cosa es jugar con su comida ponerle la comida delante de los hicos pero no dársela lo odian lo importante es si le vas a poner la comida que la coman no juegues con su comida otra cosa es que ellos odian es cuando estás ausente cuando sales cada mañana o si sales durante el día y no estás y ellos al no verte se sienten estresados y eso hace que ellos hoy en esto aunque no lo creas los perros odian que los mires fijamente ya que ellos interpretan esto como una amenaza o reto entonces en algunos caninos suele ser un poquito peligroso porque pueden ponerse agresivos otra cosa es que no lo dejes correr suelto porque a ellos les encanta correr estar libres poder liberar esa adrenalina y tensiones que cargan encima pero si lo sacas a pasear y no lo sueltas entonces esto le puede molestar un poco y se pueden sentir estresados frustrados nerviosos y no les gusta para nada al igual que no los dejes olfatear en la calle porque una de las cosas que ellos odian es que los lleves a pasear con correa y que no los dejes tomar su tiempo para oler los lugares que ellos desean otra cosa es que le acaricies la cara porque la forma correcta de acariciar un perrito es hacerlo en su lomo o cuello por la parte alta otra cosa es que los vistas innecesariamente aunque no lo creas ellos se sienten incómodos y no pueden andar bien si llevan algo puesto otra cosa que no molestes cuando hace sus necesidades al igual que a ti a tu mascota también incomoda que no le respetes sus momentos que son importantes otra cosa es regañarlos o gritarles sin ningún motivo por supuesto que regañarlo de forma violenta gritarles siempre es un error siempre es maltrato animal y hay forma mucho más efectiva de que nuestro peludito entienda que ha hecho algo mal pero nada mejor que dedicarle nuestro tiempo a su aprendizaje siempre con órdenes sencillas y acompañada de gestos que puedan entender y también motivarles con horas de paseo juegos y snacks cuando hacen algo bien sin gritarle sin maltratarlo porque se pueden sentir confundidos estresados con energía negativa y con respecto a los besitos en la cara no es que no tengas gusto afectivo con tu perrito pero es que es aconsejable no excederse para saber dónde está el límite puedes fijarte en las señales que seguramente comienza a darte tu perrito en modo de advertencia que se aleja un poco boteza enseña los dientes etc algunos perritos suelen sentirse celosos y molestos cuando eres muy afectivo con otros perritos se pueden sentir apartados de ti si te muestras afectuoso con otros se sienten tristes molestos y entonces tienes que saber cómo tratar esto tienes que saber cómo llevar esto para que él pueda ser un poco más tolerado otra cosa es enfrentar a los miedos como que si no existieran de golpe de una no la idea es trabajarlos junto a ellos poco a poco y con una dinámica que sea de menos a más así se va a conseguir que avancen en este propósito y se vayan sintiendo muchísimo mejor recuerda siempre sentir bien a tu perrito cómodo y amado porque es muy importante y nunca olvides que ellos también son parte de nuestra familia y si hay cosas que a ellos no le gustan hay que evitar hacerlas y si es posible dejar de hacerlas mucho mejor y bueno recuerda que si te gustó este vídeo puedes unirte gratuitamente al club moda guau nos puedes dejar sus preguntas personales sobre tu perrito y bueno el link se encuentra en la descripción así que únete ahora mismo